Descomponían la función compleja en una suma de fracciones parciales para poder encontrar después la t-transformada de cada uno de los términos, porque la función completa seguramente no la encontraban en ninguna tabla, pero las funciones simples sí las podían hacer. Acá es lo mismo. A la función compleja de transformada de la plaza la vamos a descomponer en una suma de fracciones simples. Fíjense que este denominador Z-1 y Z-05, lo mismo que hacían con la profesora, tenían que encontrar los coeficientes A y B que hacían que esta suma fuera equivalente a ese producto. ¿Por qué? Porque ahí aplicamos el principio de superposición de la transformada y de la antitransformada. La transformada de una suma es la suma de la transformada y por lo tanto la antitransformada de una suma también es la suma de las antitransformadas. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar los valores de A y B? A ver, resuélvanlo. ¿Qué tienen que aplicar? A ver, resuélvanlo. ¿Cómo llegan a esos valores? ¿Cómo lo hacen? Acá el libro aconseja sacar Zeta, que la verdad es que yo lo hice de las dos formas y no es beneficioso, pero viste, que aconseja descomponer F de Zeta sobre Zeta. Zeta. Es decir, solo 1 sobre Zeta menos 1 sobre Zeta menos 05 y después a cada partida le debería multiplicar la Zeta. La verdad que no sé cuál es la diferencia. El libro hace directamente, pasa esta Zeta dividiendo acá, y está todo acá el numerador en 1. Entonces directamente acá ubicamos la Zeta y levantamos como A sobre Zeta menos 1 y B. Sí, pero después hay que acordarse de que se va a multiplicar. Es decir, si uno la tiene clara y se va a volver a multiplicar, todo eso no va a ser peligroso. Pero la verdad es que no sé por qué aconseja. Es más, es como un consejo que pone de yo no vi la diferencia. O sea, sea algo que en alguna función un poco más compleja tenga una... ¿Se acuerdan cómo alegamos a estos valores de A y B, que en este caso es 2, no? Claro, no sé si ustedes lo hacían, tomando límite para cada una de las raíces de denominación. Esa es la... ¿Cuál haciéndoles? ¿Cómo ponían en la suma? A ver. Es como para que vean los cómo lo trabajamos. Para lo mejor, puede decir, ustedes tienen 1 sobre Zeta menos 1... O sea, no sé si lo que hacen es esto. El producto de los dos irá por Zeta menos 0.5 más 3 por Zeta menos 1. Y después de hacían todas las distributivas, igualaban ese numerador 1 a esto. No sé si lo saben. ¿Cuál es el número de Zeta? ¿Cuál es el número de Zeta menos 1? Entonces, de esa manera... Claro, pues cuando le dan el valor Zeta a Zeta menos 1, todo este término... Claro, yo estoy tomando límite que es el número 1. Me parece. Pero sí. A ver, sigamos. Por eso quería nada más saber cómo lo hacían, si se acuerdan. Bueno, de cualquiera de las formas que lo hagan, lo que hace falta aquí es definir el valor de A y el valor de B. Una vez que tenemos el valor de A y el valor de B, ¿quién tiene el libro o el libro? Pero, una cosa. Quiero que busquen la gran forma de cambiar. Esto es mucho más fácil, porque cuando ustedes hacen esta ecuación acá, este numerador, ¿sí? Ustedes tienen definitiva A, en este caso es Zeta menos 0,5 más B por Zeta menos 1, ¿sí? Este numerador es igual a 1, porque el Zeta lo pasamos. Hacen igual a 1. Si ustedes acá directamente asumen que Zeta tomará el valor 1, todo el Zeta desaparece, ¿sí? Entonces, directamente, si ustedes ganan A, porque acá Zeta lo reemplazan por 1, entonces acá van a poder tener cuál es el valor de A. Y después, si ustedes toman el valor de Zeta como 0,5, va a pasar lo mismo y van a poder respetar el valor de B. ¿Entienden? Por eso, no hay que dedicar al límite, yo aquí tomás el valor, digamos, para regular uno de los dos términos de esa manera. Sí, también lo hago tomando el límite directamente desde la tracción. Bueno, no importa, el tema es que todos se acuerdan cómo era el tema de la tracción. Entonces, a ver, fíjense, aquí en este primer término, ya podemos decir, hay una constante por una función. Lo mismo que es la antitransformada de la plaza, que era la constante por la antitransformada de la función. ¿Dónde está en esa tablita Zeta sobre Zeta a la que tenemos 1? En la función de la distribución de la plaza. ¿Es el impulso o el escalón? El escalón unitario. Entonces, es la constante por U de K, que es un valor de la entrada que vale siempre 1. menos 2 otra vez, porque ese 2 es de la constante, y Zeta sobre Zeta a menos un valor constante. ¿Y la tablita cuál es ese? A a la K. Entonces, el valor de A es 0,5, por eso aquí es 0,5 a la K. Y, sencillamente ahí, empezamos a reemplazar, acá, 0,1,2,3, y vamos reconstituyendo la secuencia. Algo para que, bueno, en este caso no, pero en otros casos les va a quedar una ecuación como esta, en donde él tiene el término, ¿no? Y otros términos que están atrasados, ¿sí? Entonces, tienen que tener en cuenta que cuando empiezan a sustituir K, ¡Gracias! ¡Gracias!